Ven acá, ¿tú estás seguro que Pepe viene para acá? Sí, eso fue lo que me dijo cuando hablamos ahorita por teléfono, porque como nosotros no estábamos seguros que ustedes fueran a abrir hoy, porque como ayer se les fue la luz, ¿verdad? Uy, gracias a Dios que llegó ayer por la noche. Mira, yo estaba hablando con mi jefe y le dije que en el nuevo Puerto Rico todo el mundo tiene que tener planta eléctrica. Válgame, porque está bien jefe y tener que esperar a que suban palos secos para uno saber si puede o no ir a trabajar, ¿tú me entiendes? Ya me lo dices a mí. Te voy a decir la verdad, eso de los apagones a mí me tiene el palo seco. ¿Qué es eso? No, de verdad, tú sabes que en el último apagón, el que duró dos días, se me fastidió el televisor y fue una experiencia espantosa, horrible. Ay, Virgen, yo no sabía que a ti te gustaba ver tanta televisión. No, hombre, no, a mí no, a mi mujer. A mi mujer le encanta ver cuántas series nuevas de esas salen, ese es el pasatiempo favorito de ella. Pero si no tiene televisor, pasa su segundo pasatiempo favorito. ¿Cuál? Fastidiarme la vida a mí. Ese es su vacilo. Ese sería el primero mío. Adiós. Llegó y llegó. Aquí es, aquí estoy. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Ya estoy viendo que mi alma gemela en el alcohol empezó a beber sin mí. Y eso no me parece de caballero. Y te voy a decir más, Paco. Me parece que le faltan a los votos que tú hiciste conmigo en un chinchorro allá en Ciales. Cuando nos emborrachamos por primera vez y tú me prometiste a mí estar junto a mí, tanto en el whisky como en la cerveza, tanto en la alegría del happy hour como en la tristeza de un Hannover vomitoso. Pero eso es lo que pasa con todos los hombres. Todos los hombres son iguales. Todos los hombres te prometen el mundo para conquistarte para que tú caigas con ellos. Y al final, ¿qué es lo que quieren de ti? Lo único que quieren de ti es que tú le des punk después de una jumenta porque no puede guiar. Mal hombre, insensible. ¿Terminaste? Dale un palo de whisky o de idiotas este que yo invito. Fíjate, Rizzo. Eso es lo bueno de las peleas de las parejas. La reconciliación. Espérate, espérate. Gracias por el trago, amorcito. Ya te quiero un poquito nomás. Salud. Aunque te voy a decir una cosa. Salud, hermanito. Salud, compadito. Salud, salud. Salud, salud. Mira, te voy a decir una cosa. Como quieras, no te perdono que tú te hayas desaparecido el fin de semana. No apareciste, hermano. ¿De qué tú hablas? El fin de semana completo. Tú sabes, me tuve que ir a beber solo. Solo a una barra en Guaynabo. Así, yo sentaba en la barra solito. Menos mal que llegó gente después porque al rato llegó el visito Vígoro con Aníbal. ¡Diablo! Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo traté de seguir al paso de ello. Eso es otra liga. Grande liga. Eso es otra liga. Ya yo terminé borracho, pero borracho. Pero te voy a decir una cosa. Te voy a decir algo bueno de Luisito. Fue un caballerito. Ajá. Sí, señor. Él mismo llamó un Uber. Él mismo pagó un Uber para que me llevara. O sea, que tú me estás queriendo decir a mí que Luisito te pagó un Uber que te dejó en tu casa. No, ese fue el problema. Me dejó en la casa de él. Ay, Dios mío. Sí, porque Luisito después que se da cuatro o cinco paros, solamente sabe una dirección. La de él. ¿Y quién te llevó en la casa? Exacto. Dana, la esposa de Luisito. Sí. De hecho, ella me dijo que se iba a meter a Uber porque por lo menos dos veces en semana le tiraba un borracho frente a la casa que estaba viviendo con Luis. Y le terminaba a ella llevándolo a la casa al borracho. Qué cool ella. Por lo menos lo tomó al chiste porque llega a ser otra estaría como agua para chocolate y estaría así. No, no, no. Perdóname, estás confundida. Ella estaba como un guaguá. Estaba prendida. Ella me llevó a mi casa a mí y de ahí me dijo que iba a buscar a Luisito a la barra donde él estaba metido. A que tú veas. Tú sabes que la última vez que Luli fue a buscarme una barra. Digo, yo no sé lo que pasó porque yo estaba inconsciente. Pero fui al otro día a la barrita y no me dejaron entrar. ¿Por qué? Pues yo no sé, eso es lo que quisiera saber yo. Yo llegué y todos los borrachos amigos míos no me querían hablar. Y yo les preguntaba qué pasó. Me viraban la cara y me miraban asustado. Y cogí y me fui por afuera del local y me fui de ir a vuelta así. Busqué y encontré al bartender que estaba botando la basura. Y tan pronto me vio, el hombre cambió de color, el brother. Y yo le dije, oye, ¿qué pasó aquí que nadie me quiera hablar? ¿Qué pasó anoche que yo no me acuerdo? Y el tipo empezó, no, no, a llorar. No, no se me acerque. No, por todos los wikis que te va a ver en tu vida. ¡Vete, mal hombre! Y se fue corriendo. Yo no sé lo que pasó. Y mira que he tratado de averiguar. Bueno, yo sí sé lo que pasó. Pasó Luli mismo. Y hablando de cosas que uno no sabe qué fue lo que pasó. ¿Dónde rayos tú estuviste metido el fin de semana que no apareciste? No me digas nada. Es que este mes, este mes no se quiere acabar. O sea, el año empezó bien chulito, tú sabes. Pero en particular, este fin de semana, yo estaba loco porque llegara el lunes para echarlo a pérdida. Para olvidarme de él. Nos fuimos para una fiesta que nos invitaron en una guinda de Corozal, en casa de una familia de mi mujer. ¡Qué lujo! ¡Qué lujo pasar un sábado en una guinda en Corozal! Eso está brutal. Sí, bien chulo, bien chulito. Es tremendo, siempre y cuando no llueva. Ah, bueno. Sí, porque estaba lloviendo. Y llegamos allí, estaba lleno de carro. Y nos dijeron, sigan por ahí para arriba a ver dónde encuentran parking. Y estaba lloviendo y estaba esa carretera resbalando como limos, muchachos. Íbamos así bandeándonos con el carro, sobre todo del lado de donde iba mi mujer. No, espérate, espérate, Baco. No me diga que ustedes se fueron guinda abajo en el carro conmigo adentro. No, no, gracias a Dios encontramos parking allí en un clarito más arriba. Y tan pronto salimos, ella saque el pie y hundió los tacos así en el barro. ¡Ay, Dios mío! Porque ¿a quién se le ocurre ir a una fiesta en el campo en tacos? En tacos, güey. Y trató de bajar y dejó el taco atrás y se quitó los zapatos y ahí pegó a llover. Pegó a llover, yo me fui adelante para que se agarrara de mí, pero ella no pudo más, resbaló, ¡pá! Y me llevó enredado y terminé yo bajando en Yagua encima de ella. Mira, ¿y qué hicieron? ¡Toda la cuesta! ¡Chacho, por toda la cuesta! Mira, ¿y qué hicieron? ¿Se fueron de la fiesta? Ojalá nos hubiéramos ido, pero no. La familia de ella nos rescató, nos ayudó, nos limpió, nos prestó ropa. Y la cuestión es que mi mujer, mi mujer cuando le pasa algo que se pone bien ansiosa, le da por comer. Y allí estaba como una nena en Disney, brother. Porque allá había comida que ni botándola, había tres lechones, arroz con gandules, morcillas, guireíto, postres. ¡Ven ese jardín! ¡Testo! Comió como si al otro día fuera el juicio final y en el infierno no hubiera comida. ¡Dios mío! Y cuando llegamos a casa, ahí fue que explotó todo. Yo veía entre la bruma verde a mi mujer así asfixiada. Yo traté de dormir de pie porque la bruma va a matar. Eso era un mentir lo que había. ¡Ay, Dios mío! Pero se calmó. Chéver y se acostó a dormir. A las cuatro de la mañana se levantó para el baño y yo digo aquel estruendo. Que yo dije, esos son los cohetes chinos esos que dieron. Y le digo, mi amor, los cohetes. Y me dijo, ay, qué exagerado. Ya me siento mejor, no es para tanto que el cohetes. ¡Ay, Dios mío! Y yo no me atreví a dormir. ¿Y por qué? Porque con aquel ruido ¿quién duerme? Y además, al otro día no me atreví a hacer el desayuno y abrir la llave del gas. Y se había una reacción en cadena. Mira, de verdad que yo estoy con Luli y que tú tienes que bajarle 18 al drama. No, ningún drama. El vecino de al lado, cuando se levantó para ir para el trabajo, me dijo, oye, ¿qué fue ese ruido que había en tu casa? Y aquella peste que había. Y yo le dije, no, eso fue una... Eso fue una hornilla que se rompió y un liqueíto de... Yo no tengo ese problema con Aurora, fíjate, Aurora. Bendito, no puedo decir lo mismo de ella conmigo porque mi estómago es delicadito, tú sabes. Hay que tratarlo. El otro día ella hizo un arroz con habichuelas blancas, muchacho, con choricitos, papitas. No me cayó muy bien. Me acuesto a dormir por la noche, tuve un sueño, hermanito, espectacular. Pero un sueño brutal. Al otro día me levanto por la mañana y se lo cuento a Aurora. Le digo, mamita, tuve el mejor sueño del mundo. Soñé que nos habíamos comprado un camaro deportivo, 5 litros, descapotado y estábamos chinchorreando por todo Puerto Rico. Y ella me dijo, lo sé. Estuvo pistoneando toda la noche. Yo tú lo devuelvo. Así mismo me dijo. Bueno, para eso es que están las parejas, ¿verdad? Así, para que por él no las peste. No. Bueno, sí, realmente sí. Porque cuando uno comparte su vida con alguien, no es solamente en los momentos bonitos, amorosos, románticos. También hay que estar en los momentos de problemas, de situaciones, de tristeza. Tú me perdonas. A mí nadie me dijo eso cuando me casé. Sí, nene, eso es lo que se supone estar en pareja, vivir todas las gamas de las emociones y estar juntos. A mí me lo llegan a decir, no me caso. De verdad, yo creía en, tú sabes, la inocencia de mi juventud, que el matrimonio era igual que el nuevo villaco. Meter mano a todas horas todos los días, encima de la mesa de comedor, en un ascensor si nos daba la gana, encima de la mesa, encima de la máquina de lavar ropa. Siempre, no importaba dónde. Eso era todo el día. Y no es así. Ahora no. Tú sabes que mi mujer no me veía el nube hace como tres años. El otro día entró al baño, yo saliendo de la ducha, y empezó a gritar, ¡Paco, un viejo verde nube en el baño! Era yo. Y me miró de la cintura para abajo y dijo, ¡Y se está derritiendo! ¡Ay! ¡Ay, hijo! Las gotas que le pasan a uno, pero es verdad, es verdad, las esposas deberían ser como los medicamentos que vienen con discleme, van a cantaletearte, van a hacer la vida imposible, pero no es verdad. A mí yo tengo que decir que no pasó conmigo. A mí me lo advirtieron. A mí me lo advirtieron. De hecho, Aurora, cuando éramos novios todavía, no nos habíamos casado, y ella me dijo, mira, Pepe, yo quiero que tú me prometas a mí que cuando tú y yo nos casemos, tú vas a compartir conmigo todos los problemas que tú tengas, todas las preocupaciones que tú tengas. Y yo que estaba enamorado, muchachos, yo estaba hasta el ocho de basto, hasta el soco del medio. Y yo le decía, pero mamita, yo no tengo problemas en mi vida, yo no tengo ninguna preocupación en mi vida. Y me dijo, lo sé, lo que pasa es que todavía no nos hemos casado.